Ayer circuló la noticia de una situación que se dio en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. La noche. Sí, se dio una noticia, circuló. Bueno, hoy tenemos a Arismendi la Antigua desde la Fortaleza Duarte de esta ciudad, donde nos va a informar acerca de este supuesto incidente, donde murió un reo. Hay alguien muerto según lo que tenemos entendido. Vamos a ver qué dice Arismendi la Antigua desde la Fortaleza Duarte aquí en San Francisco. Adelante Arismendi, buenos días. Muchísimas gracias, así mismo es. En esta ocasión me encuentro en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís y vamos a escuchar las declaraciones de Félix Brito, quien es director de prisiones. La cabeza de las armas que fueron utilizadas para asesinar a esta persona de 10 disparos. ¿Usted tenía conocimiento de eso? De la cantidad de disparos estará determinándolo el Inasif. Lo que sí les informo es que en el día de hoy, desde la madrugada, estamos acá, desde temprano, ¿verdad? Verificando un hecho en donde un privado de libertad con un arma de fuego le dio muerte a otro por una situación juramente o de grupos o algo personal, porque la expresión de Motín realmente fue una situación entre dos. Al llegar acá, agradecemos al ex síndico y comunicador Alex Díaz, que sirvió como una pieza importante en la mediación para que ese privado de libertad que cometió el hecho, dándole muerte a este, pueda entregar dos armas que tenían y con algunas condiciones que planteaba. Nosotros entramos, entramos en el proceso, conversamos, dialogamos en un aspecto de poder llevarlo al terreno donde no hubiera más pérdida de vida y lo logramos. Logramos, lamentablemente falleció en algo que antes de que nosotros llegáramos acá, pero logramos que esta persona depusiera la intención de seguir haciendo lo que había y lo que hicimos que es que él y un grupo de otros que la acompañaban en la celda fueron trasladados a otro centro de privación de libertad. El cadáver que está haciendo fue llevado a Inasif y los elementos para realizar la investigación que conlleven a una segunda condena, ya que este estaba por homicidio, condenado a 20 años, ya el Ministerio Público se encarga con todas las pruebas que se han hecho de balísticas y demás de llevar a una condena nueva de este privado de libertad. ¿Hacia dónde fueron trasladados? A diferentes centros del país, de la zona anóloga. ¿Estas armas ya han determinado ustedes cómo entraron al... Como ustedes podrán darse cuenta, esto es en la madrugada, ahora se abre una investigación. Que sepan ustedes que en el marco de la investigación que abre el Ministerio Público, cualquiera, lo que salga de eso, cualquier tipo de autoridad que tenga algún tipo de componente que se vea, va a llevarse las consecuencias debidas tal como estamos actuando en los actuales momentos. ¿Van a suspender a la dirección, a la dotación o a la alcaideza, que son parte de lo que dan custodio a esta fortaleza? Sí. Porque los presos están ahí y no es fortuito que encuentren dos armas de fuego. Bueno, el control de la seguridad está bajo el mando del Ejército de República Dominicana, que quien tiene, como está en una fortaleza, es que tiene la dotación para la seguridad. En la parte administrativa, que es la alcaideza y un secretario, cuando el proceso de la investigación avance y diga, ¿verdad?, sugiera cuáles son las acciones a tomar, la investigación lo va a decir. Pero lo que debemos es estar muy claros. Lamentamos el hecho, agradecemos la intervención, reitero, de Alex Díaz, y lo que tratamos es de que este hecho llegue a ser investigado y que todo el que tuvo algún tipo de situación, no diríamos sencillamente... Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Félix Núñez, quien es director de prisiones tras este incidente registrado en la fortaleza Duarte de San Francisco de Mago. Y vale destacar que este establecía que no se produjo ningún motín, sino una situación personal entre estas personas. La víctima mortal respondía al nombre de Fausto Francisco Capellán Guillén. El mismo estaba condenado a 30 años de prisión y, de acuerdo a los datos obtenidos, es oriundo de la comunidad de La Vega. Esto es parte de lo que se está viviendo en esta fortaleza Duarte de San Francisco de Mago, donde, repetimos, un alto efectivo militar se ha dado cita, está aquí en estos precisos momentos realizando una requisa en esta fortaleza Duarte de San Francisco de Mago. Y si nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente, en vista de mantenerlo bien informado de cualquier situación que se pueda producir en este penal. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, bien, muchas gracias a Arismendi, la antigua, por la información, ¿verdad? Ustedes vieron ahí las declaraciones de Núñez, el director nacional de prisiones. Hay que aclarar que este señor es director del modelo tradicional, no del nuevo modelo de gestión, porque hay dos sistemas concomitantes. Pero eso está feo, que en una fortaleza hayan cuatro armas. Bueno, vámonos a la pausa. Dios, usted ve que hay que poner el botón de pánico. ¡Gracias!